Sirena ¿Cuánto tenemos? Sí, este Este ¡Hágale! Ya tenemos más, que con esto no se quede muy bien Qué chévere a toda la gente que haya venido En realidad venido por mí, no por ti A ver, los matos arriba Hasta la próxima, muchísimas gracias Sirena ¡Se les quiere! A ver, escribiendo los mozos y los mozas Y poder grabar ¡Gracias, Tito! Vamos a ver la pista, ¿no? A ver, un poco iba más de pista por todos Ya, Mauricio Ya sabes Ya sabes Ya sabes ¡Gracias! A ver, un poquito de este lado ¡Un poquito de este lado! ¡Un poquito de este lado! ... Un poquito de este lado ¡ coupled de este哇 Sweel! ¡Un poquito de este adiós! ¡Un poquito de este! ¡Un poquito de este lado! ¡Un poquito de este ¡sí degradé! En el fondo de mi corazón La herida Conservado por la línea Ay, por mal Y que pueda olvidarte Lo siento Te has llevado hacia mi vida Y me puedo encontrar Si me cargó Y me van a tomar Y me voy de la tienda En su estrella en tu lugar Si la tienda muera En mi suerte me traba Y que la sirena Voy a tocar por mi cabrón de cadera Porque no vuelvas a la vida No te afuera Porque me pichas con un pie No me da problemas y me perea Y no morir Me traga conmigo y me saco en esta fe Porque me gusta para mí que se la muera Con suerte me traga por mi cabrón de cadera Y no me voy de la tienda Que es el mar Que es el mar Me duele el fondo de mi corazón Con suerte me traga por mi cabrón de cadera Porque me traga por mi cabrón de cadera Y no me voy de la tienda Y no me voy de la tienda Y no me voy de la tienda Eres un rey a un lugar, si en los dos yo vuelvo, porque tú eres de tu favor. ¡A la vida y te damos! Eres fiera, vuelvo con tu flor y la agua en tu cadera, porque tu cuerpo todavía no recuerda. Con fin de fin de su tu piel, esta cronela que me mata en la arena. Y ya morera, ahora conmigo y me salta en tu tabela, porque no hay cosas para mí que salta abuela. Como tu cabello se brindando con la dejas hasta luego venera. ¡A la vida y te damos! ¡A la vida y te damos! ¡Aplausos para la Fabrizia Cabeza de Silvina! ¡Aplausos para la Fabrizia Cabeza de Silvina Cabeza de Silvina!